35, el pasajero, y tengo 200 en Santa Isabel, ya, 55 millones. En Santa Isabel es moradí del marco. Por eso nosotros los 235 ya valen. Sí, eso se vale, porque usted lo que gaseó en los regales de abogado y más, ya. Si usted le da o da o a esos familiares, usted no le puede hacerle llevar el proceso hasta la aplicación, ya. Y ya vamos a ver. ¿Por eso la aplicación de la gente puede ver que la gente va a pasar cuando va a pasar? Pues que nosotros, pues ya prácticamente la ganancia es que nosotros miramos bien antes sobre eso. Lo que le faltaba acá, que de pronto no, la gente que lo tenga yo como propietario, lo refería a usted. Y usted ya lleva 5 años aquí, y yo a usted no la puedo sacar, decir, váyase ya, ¿no? Porque si usted me llega a manejar una preferencia que, por el tiempo que llevo ahí, ¿no? Todo eso es que le dio ese tema bien. Un patrimonio, que después tenga tantas cosas que ya que tocan como abogado le toca lo que se entiende a ver. Entonces, eso tiene que dar, porque de pronto yo también le puedo hacer ese tema. Ese proceso que va a pasar. Gracias. 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 Gracias.